Story time de cómo me pusieron el cuerno con todo y bendición parte 1 Cuando yo tenía aproximadamente 9-10 años conocí a una persona que se suponía era amigo de mi hermano Mi hermano es 8 años mayor que yo y esta persona era 13 años mayor que yo y yo una niña Pues siempre hubieron así como que roces de miradas y risitas y dije, ay pues hasta ahí, nunca pasó nada Pero él siempre me dijo que era una niña muy linda y que pues ojalá creciera pronto Nunca me perdí el contacto, nunca perdimos huella Siempre, siempre de una u otra manera hablábamos Yo ya tenía 14 años, volvimos a hablar pero hasta ahí, nunca pasó nada Cuando yo ya tenía 17 años entre 17 y 18, creo que ya había cumplido los 18 Resulta que él me habló Y pues para hacerlo corto Se me acaba del tiempo, like para parte 2 Salta que la heeldada No, 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 no. Gracias por ver el video.